Bueno, antes que nada les quería comentar, el día sábado a las 9 de la mañana, este sábado 6, tenemos una jornada de actualización en Dengue, ¿no? Hemos preparado un programa, esto se va a hacer en el Consejo de Médicos, en Avenida Córdoba, justamente con colegas de Salta, ¿no? Que están teniendo también un número no menor de casos, así que hemos preparado, hemos mandado un flyer justamente para comentar esta situación, porque estamos bastante, más que preocupados, estamos decididos a ocuparnos un poco, de brindarle a los colegas médicos y personal de salud toda la información que necesiten, ¿no? Así que bueno, dicho esto, dicho esto, con respecto a la sintomatología, que es muy característica, ¿no? La fiebre muy elevada, con dolor de cuerpo, dolor retroocular detrás de los ojos, en muchos casos con cuadros importantes, ¿no? Del gastrointestinal, como hacer diarreas, vómitos, ¿no? Que eso hace a veces difícil la hidratación, que es el tratamiento de base de esta enfermedad. Por supuesto, siempre en el primer registro, cuando uno comienza con el cuadro febril, siempre recalcamos que Dengue se presenta la fiebre, generalmente, en forma, como muchas enfermedades infecciosas virales, de una forma brusca, ¿no? Con aumentos muy importantes de la temperatura, 38, 39 grados, muchas veces, el paciente está muy bien en la mañana, en la tarde comienza con el registro febril, y por supuesto, de inicio, de inicio hay que comenzar con hidratación, por lo menos un vaso de agua cada hora, la idea es justamente llegar por lo menos a los 3, 3 a 4 litros por día, eso minimiza muchísimo el riesgo de Dengue grave, ¿por qué? Porque es una patología que produce alteraciones del sistema vascular, entonces, como no sabemos realmente cómo evolucionar ese cuadro, porque, como sabemos perfectamente que hay un 85% que son asintomáticos o sintomáticos leves, pueden no llegar a consultar este grupo de pacientes, pero sí transmiten la enfermedad. En el caso de los sintomáticos, es menester comenzar con la hidratación, importante, profusa, no utilizar medicamentos como ser dicrufenac o ibuprofeno, que son dipirona inclusive, son medicamentos que producen alteraciones plaquetarias, como Dengue es una fiebre hemorrágica, no deberíamos colaborar con esa situación, con este tipo de medicamentos, sí está autorizado el paracetamol, cada 8, cada 12 horas, mantener la tranquilidad, obviamente, siempre hemos sugerido y recomendado la consulta al médico por una cuestión netamente de la sintomatología y un eventual examen físico, pero sí quiero recalcar que las complicaciones generalmente aparecen entre el tercer y cuarto día aproximadamente de sintomatología, cuando se produce un descenso de fiebre, pero a la vez un deterioro del estado general, generalmente tiene que ver con la hipotensión, con dolor abdominal mucho más severo, que a veces puede asemejar una peritonitis inclusive, y eso ya implica una consulta urgente en la guardia porque es un paciente que eventualmente puede tener una categoría para internar, ¿no? Eso es importante, es importante doctor, porque la gente piensa que como ya bajó la fiebre, ya la enfermedad ha pasado y a veces se da como, decía usted, baja la fiebre, pero el deterioro de la salud empieza allí. Es importantísimo eso, ¿por qué? Porque en estos casos, cuando se produce esta alteración o este deterioro del estado general, tiene que ver básicamente con la extravasación del líquido, o sea, el sistema vascular pierde o comienza a ser mucho más permeable y dejar escapar líquido al abdomen, y esto da esa irritación que puede dar inclusive cuadros como similperitonitis. Y es lo que exactamente ocurrió con el fallecimiento de esta persona, esposa de un golfista, que justamente hizo una consulta un día lunes, se le aplicó cuatro o cinco unidades de solución fisiológica, mejora su estado general hasta el tercer o cuarto día cuando se deteriora, baja la fiebre y comienza con el doblado abdominal y la descompensación. Entonces, el punto clave sería determinar los días claves, digamos, de que uno tiene que estar mucho más atento es el tercer y cuarto día. Uno de los primeros dos días, por lo general, puede perfectamente llevar, sabemos que es una enfermedad bastante molesta en cuanto a la sintomatología, pero en un contexto general, esto quiero llevar tranquilidad a la gente. El gran porcentaje de pacientes no va a evolucionar más allá de eso, del cuadro, porque asusta muchísimo el dolor importante, en cuanto a intensidad, el dolor muscular, sensación de apaleamiento, ese dolor de cabeza muy intenso y la fiebre que no baja. A veces es la historia natural de esta enfermedad que dura siete días, no más que eso. Entonces, antes de, por supuesto, hay una situación, y sé perfectamente que hay, no un colapso, sino sí un desborde por consultas en guardia, tanto en el subsector privado como público, queremos llevar tranquilidad a la gente. Acá tiene que haber, primar, netamente la hidratación. Creo que ese es el tratamiento de base desde el día uno. Bien. Ahora, Doc, ¿en qué momento, supongamos que yo estoy teniendo los síntomas, la temperatura muy alta, voy a una guardia, está colapsado, entonces vuelvo a mi casa, se reposo y tomo paracetamol nada más. Pero, ¿en qué momento debería ir y empezarme a preocupar? Porque nos pasa que por ahí nos dicen, hay algunos casos, les voy a decir, lamentablemente que se está rumoreando, donde hay dos casos puntuales de que se murieron personas mayores que tenían síntomas de dengue, pero no nos pueden confirmar en determinados hospitales, porque dicen de que no fueron allí. Pero también tenemos algunos pacientes aquí en Malvinas, donde nos dicen, vamos a la guardia, y nos dicen, no, vayan a la casa, hagan reposo, o sea, no llegan ni al testeo. Claro, ahí en ese sentido no nos olvidemos que hay pacientes y hay que ver las comorbilidades, no es lo mismo una persona de 40 años, de 45 años, obviamente ha fallecido gente joven y atlética, por decirlo de alguna manera, y hay pacientes entre 60 y 70 años que en cuanto a las causas de muerte, hace muy poco se publicó, una de las primeras causas son los pacientes diabéticos, ¿no? Esa comorbilidad es importantísima y justamente estamos preparando las diapositivas para este sábado y estamos estudiando, digamos, con los colegas de Salta, la sintomatología y sobre todo las causas y las comorbilidades que estuvieron relacionadas con los fallecimientos, ¿no? Entonces, en este sentido, obviamente, una persona de 60, 70 años, que ya de por sí el adulto mayor tiene una mayor tendencia a la deshidratación, no son personas, y esto es muy claro, ¿no?, que se alimentan a veces bien o no toman suficiente líquido, el impacto de una patología como dengue les puede ser mucho más importante que a una persona, digamos, mucho más joven. Y otro tema importantísimo para recalcar es la presencia de síntomas gastrointestinales. Hay muchos pacientes, yo me ha tocado atender muchísimos pacientes la semana pasada, donde se me ha hecho muy difícil hidratarlos por vía oral por esta tendencia al vómito que a veces tienen los pacientes. Y bueno, en esos casos a veces hemos tenido que internar por una situación de hidratación, ¿no? Y ahí se aplica suero. Exactamente. Lo primero que hacemos en estos casos es colocarles medicación para evitar el vómito, un suero con abundante líquido, y comenzar a proveer tolerancia oral, que generalmente en el gran número de casos que hemos tenido internados, con 48 horas el paciente está mucho más compensado y puede seguir su vida en la casa o continuar el reposo en la casa. Creo que acá nosotros primamos en la atención, por lo menos en mi caso, y en la clínica donde estamos justamente ante una situación de no poder hidratar al paciente por vía oral, lo internamos para poder hidratarlo de forma parenteral y después lo continúa en su domicilio, ¿no?